Ha pasado el tiempo y yo te amo igual Estando a tu lado, baby, solo pienso en progresar Eres amiga, amante, mujer, hasta a mí por no estar Soy tuyo pa' siempre, bebé, y eso no podrá cambiar Y ahora desnúdate y solo déjate llevar Pues desconectate, ven vamos a disfrutar Y ahora desnúdate, deja tu mente volar No pierdas tiempo, ven, que ahora vamos a empezar Y ahora vamos a empezar, también la su presidencial Cierra los ojos, bebé, que te voy a hacer volar Vamos a vivir no el momento, vamos a dejarnos llevar Que se detenga el tiempo, porque... Cada vez que lo hacemos, entramos en otra dimensión En un estado de desconexión Nos olvidamos de todo lo que pasa Y nuestras diferencias en la relación Esta noche lo hacemos, tú y yo Como la última vez, como si el mundo se fuera a acabar Y ahora desnúdate y solo déjate llevar Pues desconectate, ven vamos a disfrutar Y ahora desnúdate, deja tu mente volar No pierdas tiempo, ven, que ahora vamos a empezar Me gusta perderme dentro de ti Tu cuerpo me envuelve Y me hace feliz Me llevas en un viaje que me atrapa Tu mirada tiene algo que delata Eres santa, pero a la vez muy sata Y eso me gusta, no voy a mentir Siempre voy a estar contigo Y agradezco a Dios porque me bendijo De tenerte y que siempre estés conmigo De tu amor más que correspondido En este mundo no hay nada parecido Que nos gustamos ver todos los sentidos Y si me pierdo quiero que sea contigo Estoy feliz y me siento bendecido De tenerte y que nos vemos Entramos en otra dimensión En un estado de desconexión Nos olvidamos de todo lo que pasa Y nuestras diferencias en la relación Esta noche lo hacemos, tú y yo Como la última vez Como si el mundo se fuera a acabar Y ahora desnúdate Y solo déjate llevar Pues desconectate Ven, vamos a disfrutar Y ahora desnúdate Deja tu mente volar No pierdas tiempo, ven Que ahora vamos a empezar Ay, 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 ay Luis Estrada, baby Y ahora desnúdate Look like Yeah, yeah Habana bit Woo Master 1 2 2 3 2 4 2 Gracias.